Esto es Rosa Helena Naturaleza. Este es el sonido de un grupo de pelícanos comunes cuando se zambullían al agua, chapoteo que ocurría cada vez que un pez se les arrojaba y todos se lanzaban por él en el lago Sigüe en Etiopía. Con la capacidad de la bolsa, de su garganta y su aspecto cómico, los pelícanos son muy fáciles de caricaturizar. La realidad es que saben abastecerse de alimento con eficacia, son soberbios voladores y comparten unas complejas relaciones sociales. Su nombre proviene del griego pelécon, derivado de pelkis, que significa hacha por la forma o la acción cortante de su pico. De todas formas, sería más preciso asociarlo con la idea de una pala que es exactamente el empleo que hacen del pico. Los pelícanos han sido a menudo protagonistas del folclore. Según una fábula india, existió una vez un pelícano que reprendió a sus crías tan duramente que las mató. Enormemente arrepentida, las resucitó después con sangre que sacó de su propio pecho. La idea errónea, aunque llamativa, de que los pelícanos nutren a todas sus crías con su sangre, es recurrente en otras culturas, algo que probablemente se inspire en que suelen apoyar el pico en el pecho, aparte del que el pelícano ceñudo exhibe una bolsa de color sangre al inicio del periodo de reproducción. Como consecuencia de esta supuesta idea de autosacrificio que se le atribuye, en general en las culturas cristianas se asocia al pelícano con la piedad, una imagen que se repite en las esculturas y tallas cristianas. Los pelícanos se dividen en dos grupos, según el color de su plumaje y los hábitos de anidada. Uno de ellos, que incluye a las especies de australianos, ceñudos, comunes y norteamericanos, se compone de ejemplares que son básicamente blancos y que anidan en la tierra. El otro, que incluye las especies rosada, oriental y parda, se caracteriza por un tono gris o pardo y por la costumbre de anidar en los árboles. Cuando alcanzan aproximadamente 15 kilogramos, los pelícanos común y ceñudo son las aves marinas voladoras más pesadas del mundo. En cambio, el pelícano pardo no llega a pesar más de 2 kilogramos. El tamaño y peso son esenciales para los pelícanos que poseen una enorme bolsa capaz de albergar 13 kilogramos de agua. Son magníficos voladores, capaces de mantener sus alas horizontales para el vuelo de planeo, merced a la capa de fibras especiales en los músculos del pecho. Esta adaptación permite que los pelícanos, aprovechando las corrientes térmicas ascendentes, realicen recorridos de más de 150 kilómetros para buscar comida, de manera que aumentan las posibilidades de que la encuentren. Sus patas, fuertes y cortas, y los dedos palmeados, les ayudan a nadar. El plumaje del pelícano es impermeable, gracias a las secreciones de una glándula especial, que el animal estimula flotando con la parte posterior de su cabeza para transferir el aceite a su plumaje. Los pelícanos jóvenes tienen un color plumoso blanco, gris o marrón oscuro. El plumaje definitivo aparece a los dos meses. El adulto suele tardar dos meses en salir. Aunque constituyen principalmente una familia del viejo mundo, los pelícanos se dan en todos los continentes. Son fundamentalmente aves de climas cálidos, si bien algunos pelícanos comunes y norteamericanos regresan a las zonas de reproducción, mientras siguen las nieves y los hielos. Los pelícanos prefieren anidar en zonas aisladas, relativamente a salvo de mamíferos, depredadores y del hombre. Crían dependiendo de la especie, en la tierra o entre la vegetación baja, en islas, tanto en lagos como marismas, en áreas rocas marinas, en el caso de la raza peruana de pelícanos pardos, o en los arones, pelícanos pardos, rosados y orientales. Fuera de la época de cría, los pelícanos se dispersan o migran, si bien las especies común y norteamericanas residen en ciertas zonas distintas a las migratorias. Las reuniones previas a la emigración pueden llegar a ser enormes. Una vez en marcha, las aves pueden ascender mucho y cruzar desiertos o incluso montañas. Algunas especies se desplazan por la costa en grandes números, pero el pelícano norteamericano se queda prácticamente siempre en el interior. Ocasionalmente, los pelícanos migratorios descienden a lagos yermos y, si se detienen ahí como consecuencia del mal tiempo, pueden morir en masa. Las muertes masivas pueden producirse a sí mismos si los pelícanos persisten en su desplazamiento, aunque se agoten las reservas de alimento por el mal tiempo. Ningún pelícano llega a cruzar un mar largo. Los pelícanos combinan su vinculación a las zonas de cría tradicionales, es decir, lagos, pantanos e islas, con su disponibilidad para trasladarse a localizaciones precisas de la colonia. Algunas especies, como la de los pelícanos común y australiano, se reproducen de forma oportunista en regiones con regímenes impredecibles según la estación, aunque hasta que no tienen tres o cuatro años de vida, no crían por primera vez. En estado salvaje no viven mucho. Los individuos más viejos registrados pertenecen a pelícanos norteamericanos de 26 años. Los pelícanos se adaptan al hábitat de alimento y emplean distintos métodos de caza dependiendo del mismo. Pescan, según la especie, en cualquier espacio, desde zanjas de interior hasta el mar abierto. La zona de ultramar, pelágica, es el único hábitat del que disponen algunas especies, aunque no todas. El comportamiento para abastecerse de comida incluye la caza cooperativa, la piratería de otras aves acuáticas y el barrido con base en el mar y la tierra. A excepción del pelícano pardo, estas aves se suelen alimentar mientras nadan, poniéndose en vertical o sumergiéndose en parte en busca de la presa. Las afincadas en tierra manifiestan una conducta cooperativa y nadan en filas para acorralar a los peces en las aguas superficiales donde los pescan. Los pelícanos marrones se sumergen, aunque de forma desgarbada, comparándose con un bulto arrojado al agua. Los pelícanos deben conseguir sacar del agua a su presa para escurrirla antes de subirla hasta la boca y tragársela, punto en el cual están expuestos a que otra ave acuática les robe la comida. Se alimentan de una gran variedad de peces, desde alevines hasta especies grandes, así como de despojos, huevos, crías de pájaros, anfibios y crustáceos. La mayoría de sus presas carecen de importancia comercial. Los pelícanos se valen de una serie de comportamientos rituales para el cortejo, a pesar de que varias especies no son fieles a su pareja. Rara vez luchan, aunque pueden picotearse y revolverse. Los que se defienden se embisten entre sí y cerran el pico con un resonante chasquido. La formación de la pareja en los pelícanos, que anidan en tierra, es difícil de seguir. Implica interacciones comunales, casas y procesiones por tierra, donde se pabonean, o por el agua y el aire. Con unos mecanismos característicos, la hembra atrae a una serie de machos que la siguen, al tiempo que interaccionan entre sí, empleando ciertas posturas rituales que incluyen señalarse, separarse y empujarse. Sorprendentemente, el complicado festejo se completa en un día. En las especies que anidan en los árboles, se da una menor interacción grupal. Por el contrario, los machos suelen avisar a la hembra desde una percha concreta. Algunas de las exhibiciones que utilizan para formar la pareja se prolongan en la conducta de pareja vinculada en las primeras fases de la reproducción, pero más adelante la relación se hace más superficial. La cópula tiene lugar de tres a diez días antes que la puesta, a veces a escasas horas después del apareamiento y cesa una vez puesto el huevo. Los pelícanos que anidan en tierra construyen un nido muy ligero, o ninguno en absoluto. Los que lo fabrican llevan el material en la boca, que se puede hinchar como una bolsa de basura. Los pelícanos arborios llevan el material formando una cruz sobre el pico. Los huevos son incubados tanto sobre las patas palmeadas como debajo de ellas, y las parejas comparten la incubación en turnos que varían desde tres horas y tres días. Cuando se cambian, pueden exhibir una llamativa conducta, sobre todo en las primeras fases. Algunas especies, ceñudo, norteamericano, pardo o oriental, pueden crear más de un pollo por puesta, si bien la mayoría no lo hacen. Así, aunque la mayoría pone dos o más huevos, en general solo cuidan de una cría. Dejar morir a las demás se justifica por la necesidad de conseguir un tamaño de cría óptimo, que viene dado también por la competencia por la comida, en la que perecen los más débiles. En los pelícanos rosados y orientales, el segundo pollo en nacer puede sobrevivir varias semanas antes de morir de hambre. Las crías crecen rápidamente gracias a su abundante y frecuente alimentación, y consiguen volar a las 10 u 12 semanas. Algunas especies llevan agua a sus pollos. Antes de abastecer de comida a las crías mayores, los pelícanos terrestres pueden llegar a tratarlas muy mal, agarrándolas por la cabeza y zarandeándolas. Las crías extrañas son rechazadas. Después de comer o incluso antes, las crías pueden manifestar una especie de ataque, desmayándose y quedándose como moribundas. Esta extraña conducta sigue pendiente de una explicación convincente. Las crías de las especies terrestres que se pueden mover se reúnen en charcas en las que se concentran unos 100 ejemplares, donde los padres las buscan para alimentarlas, aparentemente detectándolas con la vista. A las 6 u 8 semanas están más sueltas y se desplazan por las orillas nadando de forma ocasional, sobre todo si se sienten amenazadas. Es posible que lleguen a entrenarse en la pesca antes de aprender a volar. En contraste, las crías de pelícano pardo no regresan a sus nidos después de abandonarlos. En general, los pelícanos jóvenes no son ya alimentados cuando empiezan a volar. Teniendo esto en cuenta, no cabe hablar con precisión de cuidado prolongado por parte de los padres, como sostienen algunos autores. A no ser que se les moleste o que abandonen, el éxito de la anidada puede elevarse al 95%. El porcentaje de aves nacidas que consigue volar, sin embargo, no suele llegar al 50%. Si te gustó este post, te invito a que te suscribas a mi canal y que leas mi ebook Abre tus alas al encuentro de la naturaleza y sus aves disponible en Amazon. Sígueme por mi red social Instagram como RosahelenaNaturaleza donde puedes ver mis ilustraciones digitales y acuarela. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!